Extraño, de hecho a mi me han llegado correos electrónicos para precisamente hacer eso Prácticamente eso se llama alquilar el canal, o sea no se le puede llamar de otra manera sino alquilar el canal De cierta manera lo que hacen algunos youtubers, no estoy diciendo que en este caso sea con lo de Vinti Con otros canales que han visto por ahí que supuestamente han hackeado Y es digamos alquilar el canal, que es alquilar el canal, digamos alquilarlo por 3, 2 días Y que la persona se encargue de hacer con el canal lo que se le dé la gana sin eliminar videos A mi me ofrecieron eso, me ofrecieron una cantidad de dinero grandísima Pero yo la verdad no me quería hacer como que el que me hackearon pues, entre comillas Y pues sinceramente, en este caso no se si sea así la verdad No estoy afirmando nada pero pues está muy extraño eso Simplemente es una opinión personal y pues en caso tal de que lo hayan hackeado Pues espero de que recupere su canal muy prontamente Y pues bueno, esta es mi opinión personal de lo que sucede actualmente Yo sé que ustedes me lo van a... ¿Me lo van a qué? Me lo van a preguntar y pues yo estoy dando aquí una respuesta Bueno, me están diciendo que sí Ok, a los titanes, no, pues yo veo el canal de los... No entiendo ¿Ustedes de qué están hablando? O sea, ah, el canal de Ami Es Ami, es Ami, es Ami No sé, lo veo también normal No veo nada extraño O en algún momento lo habrán hackeado Pero chicos, como les digo A mí pues no me cabe mucho en la cabeza Que eso de los hackeos de canales Sinceramente es algo que no como que dijeron mucho Como que le hackearon el canal y lo voy a creer La verdad no Es mi opinión personal de lo que pasa Hay muchos canales de YouTube que han pasado lo mismo Pero bueno gente Yo simplemente digamos es una opinión de lo que sucede De igual manera sí hay que En este caso estar pendientes Ustedes tienen canales de YouTube No habrán ningún tipo de link No descarguen absolutamente nada Ni se metan en páginas extrañas Eso también puede afectar mucho Digamos que te hackeen en algo, ¿no? Yo no conozco mucho el tema Pero sí estoy enterado de muchas cosas Y pues Sinceramente Esto Es muy extraño Muy extraño chicos La verdad es que no hay más conclusiones Porque de pronto se forman polémicas Pero simplemente di una opinión personal Bueno